El analista político Edgar Parrales afirma que a su juicio esperaba que se aprobara una resolución sobre la situación que se vive en Nicaragua, ya que en el país se requieren acciones contundentes. Pero lo que a mí me dejó insatisfecho fue que yo esperaba que, además de todo eso, se hubiese aprobado una resolución que, por un lado, demostrase el rechazo del Consejo Permanente de OEA a la situación de crisis que tiene Nicaragua, y a la vez que se hiciera una convocatoria a una sesión extraordinaria de los cancilleres de la Asamblea General. ¿Por qué? Porque, digamos, prácticamente se quedó todo en palabras, ¿verdad? Exposición, digamos, de una situación crítica, condenas, rechazos, pero ¿y qué? El gobierno, con todo eso, digamos, se abanica. Hubiera faltado esa convocatoria, porque lo que se quiere son acciones contundentes, acciones que verdaderamente le demuestren en efecto al gobierno el repudio y la acción de la comunidad internacional en contra. Parrales afirma que la OEA ya se tiene que definir sobre la situación en el país. Porque ya en una Asamblea General Extraordinaria ya se tiene que decidir qué hacer con Nicaragua en el seno de la OEA, porque ya las oportunidades, digamos, de reconsideración, las oportunidades, digamos, de cambio de comportamiento ya se agotaron, ya se le dieron muchas oportunidades y ya no se puede seguir, no se puede seguir en esa tónica, ¿verdad?, de seguir dando más oportunidades y más tiempo para que cambie, porque ya no sé cómo estaría burlándose todo el mundo. La medida contundente última era una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para ya decidir sobre el caso de Nicaragua. Bueno, no está perdido el tiempo, porque nadie dice que más adelante, antes de las elecciones nicaragüenses, se dé esa convocatoria, ¿verdad? Pero a mi juicio, pues, se desaprovechó una oportunidad en el tiempo, porque el tiempo corre, porque, digamos, la situación es de alarido en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.